Este es el reporte de Noticias de Confidencial del miércoles 26 de julio. El régimen sandinista convocó a la presentación de candidatos a Fiscal General y su adjunto, cargos ocupados los últimos nueve años por Ana Julia Guido y Julio González Sandoval, respectivamente. Guido y González fueron elegidos en 2014 para un periodo de cinco años, y se quedaron en sus puestos por voluntad de Ortega, valiéndose inicialmente de un decreto presidencial. Estados Unidos sancionó a Guido en octubre de 2022 y al Ministerio Público en noviembre de 2021 por la fabricación de acusaciones en contra de personas que la dictadura considera opositoras. El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció la falta de independencia del Poder Judicial, la ausencia de garantías procesales, la instrumentalización de la ley para la persecución y las acusaciones fabricadas por el Ministerio Público. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. España concedió este miércoles la nacionalidad a siete nicaragüenses, a los que el régimen desnacionalizó y con esto suma 97 los beneficiados. Los nacionalizados son la líder campesina Francisca Ramírez, el dirigente estudiantil Lester Alemán, la exsecretaria política del Frente Sandinista en el Banco Central Ligia Gómez, el excarcelado político John Cerna, el expreso político Cristian Mendoza, el mayor en retiro del ejército Roberto Asamcam y el ex titular del Ministerio Agropecuario y Forestal Roberto Bendaña. El régimen expulsó del país y despojó de la nacionalidad nicaragüense a 222 presos políticos en febrero pasado, a los que sumaron 94 desnacionalizados en marzo. El grupo IDEA señaló que se debe estar alerta ante el agravamiento de los ataques a la libertad de expresión y prensa en Latinoamérica, los que se originan principalmente desde las autoridades gubernamentales. La declaración indica que en países como Nicaragua y Cuba rige la proscripción total de la libertad de expresión y prensa, según denuncian organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, Freedom House y Reporteros Sin Fronteras. El grupo IDEA está conformado por 27 exjefes de Estado y Gobierno, quienes muestran preocupación por debilitamiento de la libertad de prensa y expresión en El Salvador y Guatemala, así como los ataques al periodismo por parte de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Costa Rica, Rodrigo Chávez. El juez federal en California bloqueó las restricciones de asilo del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, implementadas desde mayo pasado tras el fin del título 42. El magistrado falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechazaron la medida al considerar que viola las leyes de asilo de Estados Unidos y pone en grave peligro a los solicitantes. El juez argumentó que los programas humanitarios de asilo dirigidos a migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba y Ucrania no son opciones significativas para los solicitantes de asilo en general y que incluso no benefician a todos los solicitantes de esos países. También concluyó que la regla es arbitraria y caprichosa y dio al gobierno 14 días para responder al fallo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.